Hola a todos amigos de YouTube, hoy les traigo los resultados y mi review de lo que ha sido el pague por ver terminado hace unas horas Class of the Castle 2022. Un evento totalmente excelente, que estuvo a la altura de las expectativas, ofreciendo muy buenas luchas que tuvieron en su totalidad una gran cantidad de tiempo para desarrollar una historia. Cada combate de la cartelera aportó algo distinto al espectáculo, y tanto los combates titulares como en los que no había nada realmente en juego, fueron muy sólidos y entretenidos, organizando uno de los mejores pagues por ver de WWE de este año 2022. ¡Comencemos! Para comenzar con el espectáculo, teníamos el combate entre los equipos de Bianca Belair, Alexa Bliss y Asuka, y el equipo de Bayley, Io Sky y Dakota Kai. Durante los primeros instantes, los relevos no serían respetados, y las seis participantes lucharían en el centro del cuadrilátero, dejando un buen spot inicial con un triple suplex. Las chicas buenas serían con la ventaja en principio, trabajando bien en equipo y aplicando varios movimientos combinados sobre sus oponentes, pero rápidamente las villanas serían capaces de revertir la situación, castigando principalmente a la japonesa y a la diosa con rápidos y precisos relevos. Durante gran parte del choque, la facción tuvo superioridad numérica en el ring, lo cual aprovecharían también sobre Asuka, pero cuando la superlativa ingresó al combate, se haría con el control absoluto del cuadrilátero, aprovechando su agilidad y poder físico. Finalmente, tras una triple combinación entre las villanas sobre la campeona femenina de Raw, Bayley conseguiría la cuenta de tres sobre Bianca, en lo que fue un final bastante inesperado. A continuación, teníamos la lucha por el campeonato intercontinental, entre Seamus acompañado por el resto de miembros de Brauling Brutes y Gunther, acompañado por los integrantes de Imperium. Antes de que sonase la campana, los respectivos acompañantes de ambos luchadores se atacarían entre sí, mientras el campeón y el aspirante tenían un careo en el cuadrilátero. El choque fue muy físico desde el comienzo, con los dos luchadores castigándose entre sí con varios golpes contundentes y aplicando cada movimiento con una enorme intensidad. Hubo bastante acción fuera del cuadrilátero, con el general del ring castigando al guerrero celta con los escalones de acero y comenzando su recital de machetazos al pecho. Las heridas eran notables en el torso del gran blanco y Gunther tenía un control absoluto del choque, ampliando su ofensiva con algunos candados. Finalmente, tras numerosas caídas cercanas, varias oportunidades de ambos de capturar el campeonato y un increíble drama, el austriaco sería capaz de ejecutar su devastador bombazo y un poderoso lazo para conseguir la cuenta de tres y retener el título intercontinental. Después teníamos la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, que enfrentó a Liv Morgan y Shayna Baszler. La reina de espada se haría rápidamente con la ventaja sobre la campeona, centrándose en castigar el brazo lesionado de su rival y en mostrar su habilidad en las artes marciales mixtas. La villana aplicaría todo tipo de candados sobre su oponente, hasta que Liv fue capaz de reaccionar haciendo uso de su mayor agilidad y velocidad. Morgan demostraría un mayor arsenal de movimientos, agregando varios candados a su arsenal, aunque en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, Baszler se vería más dominante. Ambas féminas tratarían de obtener la victoria por su misión en varias ocasiones, dejando un buen encuentro a Ras de lona, gracias a una impresionante química, hasta que finalmente Morgan fue capaz de aplicar su movimiento final, para conseguir la cuenta de tres y retener así su campeonato. Posteriormente teníamos el 2 contra 2 que enfrentó a Jadz Mendei, acompañados por Rhea Ripley y al equipo de Edge y Rey Misterio, acompañados por Dominic. El máximo oportunista y el mexicano harían sufrir a sus oponentes en los primeros minutos, gracias a un gran trabajo en equipo, pero el día del juicio respondería castigando al enmascarado con varios relevos y una buena compenetración. El de San Diego conseguiría dar el relevo a la superestrella calificación R, que entró desatada para aplicar sus movimientos más característicos e incluso un 6-1-9, devolviéndole la ventaja a su equipo. Los últimos instantes fueron frenéticos, con Rhea golpeando a Dominic en las afueras del ring, y finalmente tras una combinación de 6-1-9 y lanzas sobre el príncipe, Edge conseguiría la cuenta de tres para obtener la victoria, aunque tras la conclusión del choque, Dominic haría su cambio a villano lanzando un golpe bajo sobre Edge y un lazo al cuello sobre su padre. Continuando con la cartelera, teníamos el combate entre Seth Rollins y Matt Riddle. Desde el comienzo se vio la gran rivalidad que arrastraba este choque, con ambos luchando de forma muy intensa tanto dentro como fuera del ring. El combate contó con un ritmo muy elevado y con constantes cambios de ventaja, lo cual permitió que tanto el visionario como de original bros se lucieran y demostrasen tener una excelente química. Los dos intérpretes ejecutarían sus movimientos más característicos y a medida que avanzaba el choque, aumentaba el dramatismo con varias caídas cercanas y momentos donde parecía que cualquiera podía salir victorioso. Durante la totalidad de la lucha, aplicarían cada maniobra a la perfección y se verían numerosas secuencias encadenadas impresionantes, además de varios spots arriesgados, demostrando ser dos de los mejores luchadores de la empresa. Finalmente, después de una espectacular psicología agregada por Rollins, el arquitecto ejecutaría dos Curve Stomp, uno desde la tercera cuerda, para obtener la cuenta de tres y la victoria. Por último, en el Main Event teníamos el encuentro entre Roman Reigns y Drew McIntyre por el título unificado de WWE. Lo primero a destacar fue una espectacular entrada del hombre local, con imágenes de toda su carrera en la gran pantalla y su antigua canción de entrada, Broken Dreams, dejando un momento muy emotivo. Como era de esperar, el encuentro fue muy físico desde el principio, con un público totalmente entregado al escocés y comenzando con una prueba de fuerza entre ambos competidores, siendo la primera vez que vimos al jefe tribal retroceder. McIntyre dominaba el choque, pero tras una pequeña interferencia de Carrion Cross que se encontraba entre el público, la cabeza de la mesa se hizo con la ventaja varios minutos. Drew sería capaz de reaccionar después de que Roman se encarase con el público de Cardiff, y tras varios cambios de ventaja y unos últimos instantes llenos de dramatismo en los que atravesarían una barricada. El aspirante soportaría dos lanzas, el campeón una Claymore y Theoria aparecería para canjear el maletín de dinero en el banco sin éxito. Drew aplicaría una lanza y una segunda Claymore, pero solo Shikoa aparecería para impedir la cuenta, y Reigns ejecutaría una definitiva lanza para retener su campeonato mundial unificado y poner fin a esta impresionante batalla. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así ha sido el pague por ver Clash at the Castle 2022, un evento que ha sido absolutamente brillante, con todos los luchadores dejando una actuación destacada y ofreciendo una enorme calidad en el ring, provocando que la totalidad de las luchas fueran muy sólidas y disfrutables, además de contar con varias sorpresas y encuentros en los que se mostró un dramatismo impresionante, para organizar un muy buen show que es de los mejores de WWE hasta el momento en este año 2022. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.